¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les mencionaré algunos datos que probablemente desconocían de los ojos. Así que comencemos con la información. El ser humano parpadea aproximadamente 12 veces por minuto, y cada uno de estos parpadeos dura tan solo la décima parte de un segundo. La heterocromia es una anomalía muy inusual, la cual provoca que el color del iris en los ojos de un mismo individuo sea distinto uno del otro. Aproximadamente solo 6 de cada mil personas cuentan con esta anomalía, y aún teniéndola no es fácil de distinguir en todos los casos. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Los ojos cuentan con la habilidad de sanar extremadamente rápido. La cornea puede sanar en tan solo 48 horas. Los recién nacidos lloran, pero en realidad no producen lágrimas. Estas comienzan a ser producidas hasta que llegan a la edad de al menos 4 semanas. Los músculos encargados del movimiento de los ojos son por mucho los músculos más activos del cuerpo humano. La realidad es que los seres humanos vemos con la mente, y no precisamente con los ojos. Los ojos únicamente funcionan como una cámara, la cual captura la luz y la envía al cerebro, donde esta es procesada. La famosa visión 20-20 únicamente significa que tu visión es normal y saludable. Al día de hoy los trasplantes de ojos son aún imposibles, debido principalmente a lo difícil y delicado que es manipular el nervio óptico. Aproximadamente 40 millones de personas a nivel mundial son ciegas, y más de 6 veces esta cantidad cuentan con alguna disfunción visual. Así que si tú cuentas con una visión perfecta de manera natural, puedes sentirte muy afortunado. Estos fueron algunos de los datos más curiosos que pude averiguar sobre los ojos. Déjenme saber en los comentarios sobre qué otra empresa, persona o producto les gustaría ver en esta serie. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech. ¡Suscríbete al canal!